40 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 749 de hoy viernes 5 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 7 3 5 5 Nuestro número ganador es 7355. Le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, nuestro número ganador es 7355. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.